el pacto que Dios hace con Abraham y es un pacto que que sigue resonando hasta nuestros días es un pacto que Dios comenzó con una persona en medio de un pueblo que no conocía a Dios y Dios decide comenzar la historia de la salvación poco a poco con una persona una persona a la vez y comienza con Abraham a decirle quién es él y qué quiere para nosotros y lo primero que me gusta de Abraham es que cuando Dios le habla a Abraham al principio Dios le llama por su nombre Abraham y más adelante conforme continúa la historia entre Abraham y Dios Dios en un momento le dice y ahora te llamarás Abraham con H en medio del mundo en medio del nombre Abraham ¿Por qué pasa esto? y esto pasa varias veces en la Biblia una persona que Dios llama por nombre y después más adelante Dios le llama como que una variación de su nombre y esto pasa porque es nuestro nombre es nuestra identidad como yo me presento a los demás ese es mi nombre yo voy por la vida diciendo yo soy Pepe Ruiz y esta identidad es como los otros me encuentran pero cuando yo entro en relación con diferentes personas pasa algo curioso que cuando ellos dicen mi nombre yo veo mi identidad a través de sus ojos por ejemplo cuando yo digo yo soy el padre Pepe a veces yo sé que en el mundo sordo hay como una abreviación del nombre ¿no? por ejemplo ¿cuál podría ser una abreviación de mi nombre Carla? bueno es una regla dentro de la comunidad sorda una vez que tú tienes convivencia con las personas sordas ellos te dan una seña ok en inglés a mí me dieron una seña porque me gustaba el café y con mi letra de mi nombre era una combinación entre Pepe y la seña de café ¿cómo sería? yo sé que después yo dije mal mi nombre al presentarme por eso no la quiero hacer y dije algo que era como pésimo y entonces cuando me presenté como Pepe en la comunidad me decían no, 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 eso es una mala palabra pero bueno entonces ¿qué pasa? yo me voy presentando por la vida y casi siempre me presento con cada quien nos presentamos como sabemos pero yo, Pepe, a mí me encanta presentarme con mis habilidades con lo que sé, con lo que puedo ofrecer, con lo que traigo y entre más me presento yo me voy haciendo como de una máscara ¿no? soy Pepe Ruiz y a veces digo el superhéroe ya sigo presentándome por el mundo ¿no? y entre más me presento cuando otros me llaman también me doy cuenta cómo me ven si me dicen Pepe con cariño si me dicen Pepe con desprecio a veces yo recuerdo que de chiquito a mí no me gustaba mucho la palabra como que los niños me hacían broma que me decían Pepino eso y me chocaba por el tono con el que me lo decían Pepino y después muchos años después pues yo le conté eso a unos amigos acá en Estados Unidos y entonces con mucho cariño un grupo de amigos me cambió el nombre y ya no era Pepino era Kyuki ¿y por qué Kyuki? porque en inglés es Cucumber y entonces era como con cariño Kyuki no Kyuki entonces ¿qué pasa? que al escuchar mi nombre de parte de alguien más me doy cuenta cómo me ven me doy cuenta del aprecio me doy cuenta si soy incluido si soy amado o también veo distorsiones si me insultan a través de mi nombre y voy entendiendo quién soy a través de de cómo me llaman y sucede con Dios que cuando nos dejamos ver por Dios y nos dejamos que Dios nos llame por nuestro nombre en esa relación encontramos no solamente una identidad diferente porque con cada persona que escucho es una identidad un poco distinta es como mi identidad verdadera cuando dejo que Dios me nombre que Dios me llame encuentro quién soy yo ando presentándome por el mundo con muchas máscaras y cuando entro en relación con Dios ¿qué hago? es como que mi nombre verdadero se me revela y es que soy hijo de Dios yo en relación y en esta relación con Dios que Dios a veces decimos es la realidad última Dios es yo soy pues en esa relación me doy cuenta quién soy en realidad y que soy hijo no soy no soy mi trabajo no soy mis dones no soy mi inteligencia no soy mis éxitos soy hijo amado y eso me permite simplemente existir sin tratar de andar probando sin tratar de andar como decíamos ayer dominando simplemente amar ser amado existir y servir ver a los demás también yo como Dios me ve y en la cita de hoy vemos que no solamente Dios quiere llamarnos por nuestro nombre sino que Dios quiere hacer un pacto con nosotros una alianza y por eso es una cita bíblica rara porque Dios le está hablando a Abraham en términos que él entiende eso de que de que hay una llama de fuego y pasa por el medio de un animal partido se refiere esa era la forma en que se hacían los contratos en aquel entonces era el equivalente a decir tú estás de acuerdo con esto te voy a dar cinco vacas y tú me vas a dar un pedacito de esa propiedad estamos de acuerdo sí pues la forma en que ahora firmamos un contrato la forma en que se hacía antes era que matamos un animal y se hacía como un una ceremonia un poco impactante ¿no? se pasaba por el medio del animal se agarraba como la sangre del animal y lo que nos dicen los historiadores es que se tomaba de esa sangre y se ponía como en el muslo de la otra persona y la otra persona hacía lo mismo es una cosa así como que muy fuerte pero porque era así porque era algo como decir no se nos va a olvidar aquí y además estaba la familia alrededor es una cosa impactante sangrienta un poco traumatizante pero era la forma en que decíamos si al siguiente día tú dices no eso no pasó ya no me acuerdo pues es casi imposible después de esa locura y luego además después de hacer eso pues se hacía una cena y se comía el animal entre las familias entonces también era un compartir de algo social ¿y a qué viene todo esto? pues a que Dios no nada más nos habla por nuestro nombre sino que nos encuentra en nuestra vida en el día a día en nuestro trabajo Dios nos encuentra en nuestras amistades nos encuentra en nuestros problemas Dios quiere hacer un pacto con nosotros pero es un pacto interesante porque igual que Dios nos llama por nuestro nombre y luego como que nos cambia nuestro nombre igual con el pacto Dios empieza a hablarle a Abraham con las ideas que él entiende de un pacto como se hace lo de los animales y la sangre y todo eso pero es un pacto distinto porque ya Dios va diciendo que no le interesa la sangre de animales entonces esto sucede no en la realidad sino en un sueño entonces ya Dios no está entrando en la sangre que está diciendo Dios te estoy hablando en tus términos pero mi mensaje es algo distinto también y este pacto también es curioso porque tiene una característica extraña hasta cierto punto es un compromiso muy sencillo de ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios pues el pacto que normalmente es algo de intercambio de cosas aquí también tiene un elemento de un espacio físico donde Dios iba a darles pero lo central del pacto con Abraham es yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo entonces el pacto este es diferente también en que lo que Dios está interesado no es en un intercambio de cosas sino en una relación en una amistad es como si hoy en día dijéramos mira vamos a firmar un contrato sí muy bien tú y yo nos vamos a disfrutar de la vida juntos y la vamos a pasar muy bien ¿le firmas? sí le firmo ah muy bien y tú también sí muy bien es como un pacto donde lo que se está hablando es vamos a entrar en relación ¿te parece? es como los niños que dicen ganchito ¿qué está diciendo Dios? que Dios lo que le interesa es nuestra amistad y dónde nos encuentra en nuestro día a día entonces nos podríamos preguntar una pregunta interesante ¿por qué? ¿por qué Dios escoge Abraham? a lo mejor hay gente que dice será porque era muy santo pero no hay nada en la escritura que diga nada de la santidad de Abraham antes de Dios ¿por qué? y la respuesta solamente la encontramos en esta relación de amor y es porque somos sus hijos y se quiere acercar a que nos dejemos amar por él mi amigo David Blancas que después nos va a hablar en el retiro me contaba de cómo fue tener a su primera hija porque dice que cuando nació tuvieron muchas complicaciones y los gastos del hospital fueron altísimos la niña nació antes de tiempo y llegó pues él me dice llegó a interrumpirme todo me interrumpió toda la vida mi trabajo cambió la relación con mis amistades con mi esposa con el mundo me quedé más pobre pero dice pero pasó algo en el momento que tuve mi hija cara a cara y la podía sostener en la palma de mi mano y un poquito más y sé que él mismo se maravillaba y sé cómo es posible que esta criatura me haga sentir tanto amor en mi corazón dice porque no ha hecho nada para que yo la ame de hecho lo poco que ha hecho es costarme mucho me costó dinero me costó pero es como si nada de eso importa y lo único que yo puedo sentir en mi corazón por esta criaturita es un amor que además nunca había sentido tanto amor y por qué siento yo eso pues dice la única explicación no hay una explicación lógica fuera de que es porque es mi hija y a veces andamos buscando que Dios nos admire o que Dios vea nuestros grandes logros a veces en nuestra oración quisiéramos solamente presentarle a Dios lo bueno que tenemos y la realidad es que Dios no está interesado ni en que lo impresionemos ni en identidades falsas que nos ponemos ante los demás en máscaras Dios está está interesado en amarnos en hablarnos por nuestro nombre y permitir que seamos transformados por ese esa visión de amor Dios quiere encontrarnos en nuestro día a día en nuestro batallar en lo difícil en lo cansado en lo tedioso y ahí decirnos no estás solo no estás sola permíteme cargar esto contigo Dios al final quiere hablarnos en ese día a día y hacer un pacto con nosotros que es me dejas amarte y y quieres estar conmigo y al final el responder que sí pues es lo que cambia todo cambia los problemas cambia lo tedioso cambia la dificultad y se vuelve un espacio también de encuentro con Dios y nos cambia a nosotros nos transforma ¿no? así que pues tal vez hoy para los pequeños grupos sería bueno irnos compartiendo con las personas en nuestro grupo ¿en qué lugares de mi vida hoy mismo siento que puedo encontrar a Dios tal vez con un ejemplo es suficiente ¿en qué lugar de mi vida encuentro a Dios? hago esta pregunta porque puede ser que Dios haya estado ahí pero no me he dado tiempo para verlo por eso es importante el examen del que hablábamos al comienzo porque el examen nos permite parar revisar mi día y ver qué dones de Dios he recibido dónde ha estado Dios conmigo así que hoy hacemos una pregunta sencilla ¿dónde he encontrado a Dios? y a lo mejor es para forzarme a que lo encuentre en algo y segundo ¿en qué lugar necesito a Dios? estos lugares tal vez como son difíciles como son lugares de problema como son lugares de vulnerabilidad a veces no dejamos que Dios entre y por eso tenemos también que reconocer ¿en dónde necesito a Dios? porque a veces yo le quiero decir a Dios que todo está muy bien que todo muy bonito que gracias por todo pero también es importante decir Señor necesito que me acompañes aquí Señor no te veo aquí a veces también necesitamos pelearnos con Dios se vale y bueno entonces esa será una pregunta sencilla ¿en dónde encuentro a Dios? y segundo ¿en dónde necesito a Dios en mi vida hoy? no te veo no te veo en mi vida no te veo en mi vida Gracias.